Mucha atención porque el presidente de la república, Jimmy Morales, participó hoy de la inauguración de las Olimpiadas Escolares en San Luis Gilotepeque. Con el fin de incentivar a los jóvenes a involucrarse en el deporte, se realizó la edición 35 de la premiación de las Olimpiadas Escolares a nivel municipal en San Luis Gilotepeque, Jalapa, en donde se premiaron los primeros lugares de las diferentes rambas deportivas. 35 de las Olimpiadas Deportivas Escolares, los niños los esperan con gran distancia, ya que vienen no solo a participar, sino también a convivir, se hacen muchísimas amistades, participan acá, ya les comentaba, también acá duermen los niños, entonces estos niños son premiados con esta semana de actividades. Uno de los requisitos primordiales también es que tengan excelentes notas. El fin primordial del deporte es alejarlos de la delincuencia, alejarlos de la drogadicción, de la situación de las maras que lastimosamente se vive ya a nivel nacional, pero los niños son muy contentos, muy alegres, ustedes los pueden observar, hoy estamos con la premiación de aproximadamente 350 niñas y niños. La imposición de las medallas estuvo a cargo del presidente de la República, Jimmy Morales, quien fue nombrado como invitado honorable en dicho evento. Morales, durante su discurso, felicitó a los jóvenes participantes de estas Olimpiadas. 35 años de celebrar Olimpiadas Municipales, en donde le dan cita a todas las comunidades, no importa si está lejos, no importa si está cerca. Como dijo el profesor organizador, no importa qué idioma se hable, si es castellano o pocomán, no importa en qué creamos. Nosotros, acá en San Luis y Lotepeque, durante los últimos 35 años, se le ha dado la oportunidad a niños y niñas para que participen. Y entre las cosas bonitas está que conviven aquí durante una semana. Los felicito, porque así, como con la mano nos podemos quitar un poco el calor, ustedes con pocos recursos han logrado hacer durante 35 años una experiencia inolvidable para estos niños. En el evento, también participó el ministro de Educación, quien se mostró satisfecho por este tipo de actividades que impulsan la educación y el deporte. Estamos totalmente informados que es una actividad que se realiza permanentemente y que conlleva una serie de actividades formativas, una serie de actividades que van ligadas a un buen desempeño estudiantil y a otro tipo de aspectos que buscan la formación integral de los niños y de los jóvenes.